A ver que dice el árbitro, va a adelantarse Al Almedina, mano a mano con Lucero Álvarez, miren atentamente los hinchas de Liverpool, se adelantaron, ahí está... ¡Gol! ¡Al de Liverpool! ¡Al Almedina! Para que lo festejen con un accidente los hinchas negre azules, que sacan las cuchillas para apuñalarse, que va más cerca del torneo Apertura, apuñalarse de emociones a todos los negre azules, porque Liverpool por ahora con un puñalazo a la red de Al Almedina, está colocando al equipo de Bama como líder de la Apertura, y que va más cerca de nuevamente triunfar en un torneo corto, ya ganó un clausura, ya ganó un intermedio, ya ganó una Supercopa, quiere ganar una Apertura y después quizás son uruguayos, ¡Al Almedina! Y una definición exquisita cuando el arquero se tiró sobre el parante zurdo, la pelota fue sobre el derecho, ¡Al Almedina! ¡El hombre del cuchillazo! ¡Este! ¡Este no es Indiana Jones, ¡es Al Almedina! ¡Al Almedina peñador para el azul! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Es un penal que me parece mal cobrado por Tejera, porque Carreno me parece que termina tirando al jugador de Cerro Largo, que termina generando el penal a Almedina, le importa muy poco qué cobra el Tejera, por qué lo cobra y cómo lo cobra, termina tirando la pelota al palo derecho, Lucero Álvarez se va, para la izquierda bien pateado por el número 10 Liverpool, que pica en punta para el campeonato. La Frenta ¡Qué mucha categoría! ¡Qué mucha clase tenía! Y en algún momento tenía que entrar para demostrarla, y lo hizo en este segundo tiempo. Apareció Hernán Figueiredo dentro del área, en un intento en el segundo, en el rebote. Apareció que buen cambio de frente, primero para Federico Pereira, la terminó tentando primero para Hernán Figueiredo, que hizo un doble giro interesantísimo. La terminó dejando los pies de carrera, que pegó hacia el arco, rebotó y le quedó nuevamente, sobre su perfil zurda, para colocarla dentro de las machas. Ahora Liverpool, en 62 minutos de partida, se afianza cada vez más, en la punta del torneo de apertura, Carreiro, el héroe, en la jornada sabatina para Liverpool. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El premio a Liverpool, por siempre mantener la idea, porque estaba Federico Pereira, casi como un extremo, jugando de carrilero, por derecha. Porque estaba Hernán Figueiredo, adentro del área, jugando como volante central, esperando casi como un 9, la pelota. Y porque aparece Carneiro del otro lado, después de un giro espectacular, de Figueiredo para sacarse la marca, de encima termina pifiando, pero ahí está, el número 11, el que también se gana un premio, por haber persistido, por haber intentado, tanto tiempo, tantos años, le costó, lo que terminó haciendo, en Brasil, tantas cosas, le terminaron pasando, en el medio, después de irse, de Defensor Sporting, hoy, tiene su premio, Gonzalo Carneiro, con este gol, gana 2-0, el equipo, de Liverpool, y se pica en punta, y pica en punta, para irse al torneo de apertura. Extraor, puede ser de caridad, esta tirónica. La caridad y el respaldo, son el diferencial de Microsonic. Está parado para pegarle a la pelota, quién es el que está parado para pegarle, licenciado. Marcos Enrique, es uno de los dos, pero me parece que se termina tirando, un poco para atrás, no sé si es Nicolás Silva. Allá va Silva, le pega el arco, pegó en el parante derecho, increíble, saca un zapatazo, bárbaro, ahí está el remate, cruza. Gol. Gol de Cerro Largo, un remate bárbaro, el tiro libre, de Nicolás Silva, parecía también Marcos Enrique, sacó un zapatazo al autor, con mucha fuerza, pegó en el poste derecho, y el rebote, Ergas, con otro zapatazo bárbaro, terminó creo rebotando, en el pie de un futbolista de Liverpool, entró directita, entró, terminó rebotando, pegó en el poste zurdo, y se mete dentro de la marcha, le decíamos recién, qué lindo, le viene un partido, qué lindo le viene el encuentro, entró rebotón Sosa, es lo que me hacen menciones por acá, entró el primero de Cerro Largo, está el descuento, qué final que se nos viene, Cerro Largo 1, Liverpool 2, junto a la ser y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Y en un error en la marca de Joaquín Sosa, se termina generando un tiro libre importante, para Cerro Largo, Joaquín Silva le pega, Nicolás Silva le pega un derechazo espectacular, la pelota pega en el palo, en el rebote, lejos, bien lejos, no aparece ni siquiera en la televisación, Ergas aparece con un zurdazo espectacular, para conectarla en un costado, en alguna pierna rebota, no tengo muy claro en cuál, pero la pelota termina entrando bien al costadito, del arco, del lado izquierdo, de Lentinelli pone el 1-2, este equipo de Cerro Largo, y quedan 3 minutos y poco más de adición, emocionantes en el partido. Seguramente 5 adiciones, con todos los cambios que hubo, se va a venir la tensión con esto, ¿cómo? Te faltó la 30, exacto. Perdóneme maestro, es la ansiedad que me genera un partidazo, estamos disfrutando, a través de Radio Nacional. No va a...